Temporada complicada en cuanto a movimiento de transportes de caudales, al parecer hubo una tentativa de asalto. Ya nos cuenta esto Iván Leizamón, en la información al instante, Iván, te escuchamos. Hola Sara, buenas tardes, un saludo para Jennifer, para toda la audiencia de ASTP, efectivamente, aceptando, acaba de producirse un intento de asalto a un camión transportador de caudales de la empresa Pirendagüez, que está circulando por la ruta Y07, la anteriormente conocida como Supercarretera Itaitú. El blindado que estamos viendo en pantalla se desplazaba, parecidamente, con dirección de Salto del Guayra hacia Ciudad del Este. En un momento dado, en la zona de la colonia Limovi, dentro de los municipios de San Alberto y Nungacuá, el carro fuerte fue endestado por dos vehículos, desde los cuales directamente abrieron fuego contra el transportador de caudales, parecidamente, con un fusil antiaéreo. De acuerdo con los primeros datos, los guardias de seguridad de Pirendagüez reaccionaron, repelieron la desplazada y fueron a refugiarse en la comisaría 26 de Limovi, que casualmente se encuentra a pocos metros del lugar donde ocurrió este intento de asalto. La gaviria, de hecho, persiguió balazos en el carro fuerte, pero cuando los criminales vieron que el robado de la empresa de seguridad ingresó a la comisaría resistiera de su intención de asalto. Esto ocurrió hace momentos, regramos, un intento de asalto a un transportador de caudales en Alto Paraná. Iván, decimos que tiempos difíciles vienen en esta, no solamente por la temporada de fin de año, sino porque es algo, y tenemos que decir, lo que suele pasar en épocas electorales también, Iván. Sí, definitivamente, Sara. Como mínimo suelen ser reiteradas coincidencias. En este caso, hay que mencionar que no hace mucho, en la misma zona, sobre la misma carretera también, un blindado de ProSegur había eludido un asalto idéntico a esa circunstancia, es decir, esperaba que una camioneta artillada disparando contra el vehículo blindado, pero afortunadamente, estas parecidas desaparecidas tienen un blindado superior a lo que se utilizaba últimamente, que por eso ya se hizo un segundo atraco consecutivo en la misma zona que terminan eluriendo los propios guardias. Y sí, le llama la inspección, pero como mínimo coincidencia, que siempre en las épocas electorales se incrementan estos atracos, principalmente en rutas nacionales, Sara. Y qué difícil la tarea para los trabajadores que exponen su vida ante esta situación. Iván, gracias por este adelanto en la información, vamos a estar atentos también, a seguir ampliando la noticia y por supuesto, aquí enseguida con más informaciones.